Así que, Joaquín, las 400 guitarras de Argentina, ¿le podemos dividir desde qué año? ¿desde qué año? ¿el 55? No, algo antes, 54. ¿54? Sí, 53 también podemos ver. Ya tienen tu etiqueta, Joaquín García, porque has cambiado tu etiqueta varias veces también. Sí, he cambiado muchas, varias. ¿Tres etiquetas tienes más o menos? Sí, cuatro. ¿Y este modelo que suena tan bien? Este modelo fue muy interesante porque justamente se prestó mucho para los tangos, para el folclore, para la idiosincracia argentina. No se puede decir, ¿no? Me gustó muchísimo y fueron muchos los… la gente que me hubiese gustado haberles hecho, ya, por las circunstancias. que siempre trataba de que hubiese un material mejor. Fui demorando y un buen día pues tuve que volver a regresar a España. Claro. Y ese fue el motivo por lo cual quedaron una pila de encargos tremenda, ¿no? Sin hacer. Sin hacer. Y artistas muy buenos y nada. Como mi papá también tocaba poquita las tursas. Gente como Martínez Álates. Sí. Chirolet también, ¿no? También Chito. Muchísimos guitarristas de Argentina. Sí. Estabas, en la cúlpida, sí. Tuvados, Bufasón. Estaba… creo que estaba en el placer todavía de Buenos Aires. Este… Ceballos. Ceballos, sí. Gracias, Ceballos. Y mucha gente. Domingo Mercado, ¿qué? Domingo, sí. Gente con mucha valía, ¿no? Mucha gente que ha… me han cargado y…… no he podido hacer. ¿Y el tema del cambio de sonido? Porque a partir de los 70 creaba otro sonido, Joaquín García. ¿Qué te pedían los guitarristas, los músicos? Era que no entraba en la diosincrasia europea este tipo de sonido a tercero lado. Ese es el problema. ¿Guitarras graves? Se buscaban guitarras más agudas, más instrumentos de menos cuerpo de sonido, porque la nota ancha, robusta, aquí no nos gustaba más. Y entonces hubo que buscar un instrumento que tampoco yo les quise hacer porque no querían. Ahora tuvieron que aguantar también. Habían sonido. No solamente yo a ellos. Hasta que lo fueron aceptando. Claro. Pero como esto es una cosa que no es fácil de comprenderlo. Sí. Los tiempos cambian. Claro. Y hace ya unos años para acá van cambiando los tiempos. A mí me pedían guitarras más agudas, más esto, más otro. Y hoy en día esos mismos están buscando una guitarra que es la que yo hacía anteriormente. La que hacía anteriormente hace 50 años. Sí, es fantástico, ¿no? Eso ha pasado. Claro. Y ahora pues están descubriendo, la guitarra esta la están descubriendo después de 30 años. Claro. Y como decía Segovia, ¿no? Sí. Que decía, quiere que suene más fuerte, toque piano. Sí. Bueno, algo de eso pasó. Así pasó. Sí. Entonces, este, el gran problema radica en que los gustos, este, también, no nos olvidemos que Europa salía de una guerra tremenda y donde quedó diezmado todo, la cultura, el sonido, digamos. Y bueno, este, eso fue lo que ha traído grandes problemas, ¿no? De orientación. Claro. Pues tenía... Se buscaba un sonido brillante, duro. Sí. Europa tenía todo ese sonido que nos llevó Santos Hernández, Tess o Ramírez, ¿no? Sí. No, Europa no lo conocía. No, y España. Y demás. Lo conocía España hasta por ahí nomás. Y Madrid. Madrid y Barcelona. Poco. Poco. Porque si hablamos de España, de España, por ejemplo, no nos olvidemos que España solamente tocaba la guitarra flamenca y el clásico, un poco, en Madrid y Barcelona. Madrid y Barcelona. Las dos ciudades importantes. Sí. Y Valencia también. Y Valencia. Sí. Esta parte era la que estaba en el clásico. Pero fue insignificante. Fue poco. Fue muy poco. Quiere decir... Fue una etapa. Una etapa, por ejemplo, que empezó en Cautárrega. Sí. Y terminó... Puyol... No, no. Puyol tuvo la suerte, no sé, creo que sí, hasta por cien años. Sí. Más o menos. Casi. Sí. Sí. Entonces, este... Pasó todo. Pasó... Es un antidiluviano. Quiere decir que Buenos Aires... Como vulgarmente. Buenos Aires... Buenos Aires estaba al nivel que estaba en Madrid. Buenos Aires... Mejor de Madrid. No, estaba mejor. Mejor de Madrid. Buenos Aires tenía la... Tuvo la suerte hasta el año 75, más o menos, ha tenido mucha suerte. Claro. Mientras que toda Europa estaba hecha polvo. Claro. Con las guerras, dos guerras mundiales. Argentina estaba muy bien. Y... Y... Argentina... Fue la que verdaderamente, este... Se ha favorecido, gracias a Domingo Prat. A Domingo Prat. Que fue el que llevó las escuelas de Tárrega, ¿no? Y Juventus, y ha colaborado mucho. Claro. Entonces, este... Había una base. Una base buena, digamos, de ilusión buena, ¿no? Quedaron unos cuatro maestros en Buenos Aires. Claro. En Buenos Aires. En Montevideo, también. Darlebardo, ¿no? Eso viene, ya, por vía de Segovia. Claro. ¿No? Entonces, eh... Pero viene todo de lo mismo. Sí, sí, sí. Segovia, también, ha chupado mucho, también, del maestro Tárrega. Sí. La realidad es esa. Y ahora, después, claro, tuvo la virtud del colorido, buscar muchos colores, ¿no? Antes no se buscaban. Claro. Normalmente, ¿no? Este... Y... Entonces, eh... Argentina, eh... Se puede decir que tuvo un... Tres cuartos de siglo. Sí. De paz. De paz. Sí. Con la cultura. Y eso... Y esa cultura quedó. Sí, sí. Todavía hoy existe. Sí, sí. ¿No? A pesar de los vaivenes que... Que le han tocado, que no sé... No sé... No sé dónde arriba, porque... Fue el tanto que recibieron, lo muy duro. Sí. ¿No? Y ya, en los últimos tiempos que yo estuve allí, que... Me habrían tocado también ahí. Si yo hubiese quedado allí. La dictadura. Sí. Pero yo, precisamente, no me vine como escapado, ni mucho menos. Pero yo vine por razones familiares. Y luego, después... Pues... Tuve... Como siempre tuve... Así que... Que... Tu llegada aquí a... A Europa. A España. Sí. En el 75, ¿no? Sí. En el 75... Llegué... En fines del 74. Sí. Llegué aquí a España. Por razones familiares. Y... Estuvimos esperando nueve años. Que aquello fue por razones. Sí. Un poco, ¿no? Y... Al ver que todo... Iba mal. Siga... Siga mal. Desgraciadamente... Siga mal. ¿No? O sea que... Ese fue uno de los problemas grandes. Por lo cual... No regresé. Claro. Porque... Actualmente parece ser que no hay ni con que trabajar tampoco. Sí. Está difícil. Y bueno... Entonces... ¿Y te instalaste... En Málaga? No. No. Recorrí toda España. Antes... Antes... Busqué... Este... Un clima. Un clima. Un clima. Un clima de Buenos Aires. Es uno de los peores clima. Claro. Para hacer instrumentos implicados. Claro. Esa es la realidad. Y... Un clima. Claro. Un clima. Un clima. Un clima. Un clima. Un clima. Por las razones. Una... Por las grandes... Eh... Dificultades que había que vencer. Sí. Para trabajar en esa plaza. Sí. No. Ese sí que... Es un... Diríamos... Un lugar especial para eso. Claro. No. Para buscar que un instrumento responda a esa plazitud. Sí. Eh... O sea que me vino bien en ese sentido. Y otra... Por el nivel... Y la cantidad grande... Por ser una ciudad... Muy importante... Y que le gusta la música. Claro. No. Entonces... Eso fue muy importante para yo desarrollarme. Claro. Marcó tu vida. Claro. Marcó mi vida. Pero... Pero... Muy... Muy... Muy marcada. Y la he hecho muchísimo de menos. Claro. Porque aquí en España... Este... Recién ahora... Empieza a haber por toda España... Que se tocó y guitarra. Claro. Eh... Bueno... A lugares muy poco todavía. Claro. No nos olvidemos que España... Eh... Se tocaba nada más que... Eh... Para abajo más. Pero... Mediterráneo. Claro. No se puede decir. Y lo demás nada. Mucho popular. Flamenco. Sí... El flamenco... La guitarra si se quiere... Empezó por ahí. Flamenco. Y luego después... Pasó... Ya... A... 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 Pero... Realmente... En esta época... Se debe... En gran medida... A... A... A Tárrica. Claro. Un ligado con Cotárrica. Un ligado con Cotárrica. No. Rubio Demas... Primero... También... Estuvo Sor y Aguado. Pero eso fue... La época romántica. Claro. No es otra cosa. Si... Si lo ve y te lo marcó Cotárrica. Ah... Cotárrica. Que pa' duda. Hay algunos que... No... No están muy de acuerdo. Pero bueno... Eso es peor para ellos. Porque la realidad le está diciendo... Que no es así. Claro. Y hoy en día... Si alguien te pregunta... El sonido para vos... La guitarra. Cómo lo definís... Cómo lo... Bueno yo... Yo creo que... El sonido... Realmente... Yo... He llegado a la conclusión... De que... Es un asunto de cultura también. El sonido... Que... Con el que va... Con el que va... Quedó... Argentina... Emprendado... De un sonido... Dulce... Denso... Y con mucho cuerpo... Si... Eso es lo que yo defino... Ese... 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 Muy... Tirando la voz humana... Claro... Eh... Lo acompaña... Eh... Parálogicamente... Aunque parece mentira... Ahí... Una parte muy lejana... Lo acogen... Esa... Manera de sentir... El Japón... Ah... Japón... No... Y luego... Después... También... México... No... No... Aunque ya va cambiando... También... También... En Italia... Si... Y luego... En Cremona... Desde que... Fue una exposición internacional... Estuvo tu guitarra... Estuvimos tocando... Con tu guitarra... Con conciertos... A la gente le gustó mucho... El sonido en Italia... Y... Como te decía... Eh... Este sonido... Que está volviendo... Un sonido antiguo... Porque... ¿Qué opinás? Te opino... De que... Está en el camino... Que nosotros... Hemos estado... Toda la vida... Allá... En Argentina... Claro... Que ha gustado... Que ha gustado... Y... Sin lugar a dudar... Pues... Me alegro mucho... Que... Italia... Eh... Lo haya descubierto... Porque el resto de... Europa... No ha descubierto... Se ha descubierto todavía... Claro... Eso es la verdad de las cosas... Pero no me extraña... De que los italianos... Este... Lo hayan descubierto... No nos olvidemos... Porque son los padres de la música... Sí... ¿No? Y eso pues... Adelitarlo... Sí, sí, sí... Me alegro... Ante todo lo de que... Se han dado cuenta perfectamente... Que... Al escuchar estos instrumentos... ¿No? Que no han tenido la oportunidad... De escucharlos... Anteriormente... Y entonces... Porque yo... No he hecho ninguna guitarra... De este tipo... Porque sabía que... Claro... No merecía la pena... Claro... Entonces... Eh... Que me decías... El tema de Italia... Es así... Entonces... Te agradezco mucho por todo... No tienes nada que agradecer... Tú... Siempre cuando quieras... Ya sabes... Bueno... Muchas... Muchas gracias por todo... Maestro... Claro... Gracias... Te han sido mucha suerte... Gracias... Ok... Seguramente... No ha tenido... Te han sido siempre... Oque needs des45... Te han sido... La bastante buena... La práctica... El grupo te han sido más oídos... Te han sido más oídos... as las luusalem... Quesivoinas...